La COFEPRISA autoriza un medicamento para el tratamiento del VIH. En el nuevo informe quincenal de ampliación terapéutica, aprueba además 25 medicamentos, 116 dispositivos médicos y 8 ensayos clínicos. Destaca el medicamento biotecnológico para tratar la leucemia aguda linfoide. El Comité de Asuntos Bancarios del Senado de Estados Unidos aprueba un proyecto de ley que habilita al presidente de ese país a bloquear y expropiar bienes de empresas y personas vinculadas con el tráfico de fentanilo. Andrés Guardado se queda en Europa. El Principito renueva una temporada más con el Betis de España. El conjunto sevillano lo hace oficial con un video publicado en Twitter. Ricky Martin anuncia que regresa a México para ofrecer seis conciertos sinfónicos acompañados de la Orquesta Camerata Metropolitana. El cantante se presentará en el mes de septiembre en las ciudades de México, Cancún, Mérida, León, Guadalajara y Monterrey.